Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus. Arana 448. Teléfono 444-0310. Víctor Bravo está con nosotros, responsable de Segur Plus. Víctor, bienvenido. ¿Cómo está usted? Buenos días. Gracias por venir, gracias por estar aquí con nosotros. El tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con monitores de monóxido de carbono, detectores de monóxido de carbono. Se viene el invierno y lamentablemente, desgraciadamente, Tandil ha sido protagonista de hechos desgraciados con respecto al monóxido de carbono. ¿Qué tenemos que tener en cuenta, Víctor? Bueno, Claudio, siempre lo que decimos, más en esta época, en invierno, que todo lo que se pueda prevenir no es accidente. El tema del monóxido de la inhalación, el monóxido de carbono, que ya en lo que es Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, más o menos, llegan a unas 200 víctimas anuales y se contabilizan unas 1.600 por mes que sufren algún tipo de intoxicación en esto que se lo da llamar el asesino invisible o la muerte dulce, porque genera no solamente en algunos casos la muerte, sino hasta daños laterales bastante complicados. Como digo, es algo prevenible, los elementos que tenemos instalados en nuestra propiedad siempre tienen que ser controlados por algún gasista matriculado, no solamente los equipos instalados, sino los que son portátiles, porque esto generalmente se produce por lo que es el gas, puede ser también por algún equipo con aceite, con combustible o carbón. Todo lo que es orgánico y que, dado que no hay oxígeno suficiente en la habitación, lo genera, bueno, en este veneno que se transmite por los pulmones a la sangre y es altamente tóxico y definitivo en algunos casos. Y lo gran peligroso que es es que no nos advierte, digamos, es muy traicionero, por así decirlo, como usted decía, es un enemigo invisible. Digamos como que hay que tener mucho cuidado con esto, el mantenimiento de los equipos, pero también el tema de lo que usted está planteando, los detectores de monóxido, que es una tecnología relativamente nueva, ¿no? Son los que avisan, ¿no? Sí, Rodolfo. O sea, hay que hacer una diferencia de la mala combustión que genera el monóxido de carbono a lo que puede ser un escape de gas. Correcto. Que, bueno, el gas está odonizado, por lo que genera una previa alarma. Y esto a veces, los síntomas son confundidos porque van de menor a mayor, pero pueden ser dolores de cabeza, pueden ser vómitos, desorientación, puede estar generando cansancio, agotamiento. Y no solamente en el momento que está ocurriendo el hecho, y esto es un tema tremendamente delicado porque Tandir lo ha sufrido con casos muy graves, por eso nuestra idea, ¿no?, de llegar rápidamente con esta alarma y en esta época, porque vienen los climas fríos y la gente, lamentablemente, frente a un corte de luz o lo que sea, acude a braceros, a chimeneas y está la prevención. Lo quiero volver a repetir, o sea, estando los conductos libres, habiendo tiros balanceados en baños, habiendo tiros balanceados en la parte de dormitorios, los cuales son obligatorios, con que haya un poco de corriente de aire, esto es altamente prevenible. Y no estamos hablando de inhalaciones por incendio, sino inclusive previniendo en algunos casos, el tema de no encender un vehículo en un garage, todo lo que hace a... Quiero decir que las víctimas, generalmente, en un 80% se producen por los termotanques, por los calefones, y baja un 10% ya por todo lo que son los calefactores y las hornallas que a veces... Que muchos la usan para calentar. Exacto, y es evitable, en tanto que el color de la llama debe ser azul, si ya es un color anaranjado, quiere decir que hay algún tipo de defecto en la combustión. Víctor, los equipos para detectar monóxido de carbono, ¿son muy caros? No, los equipos no son caros, son muy accesibles, yo quiero que esto también lo vean para chicos que viven solos, o para abuelos que viven solos, que están estudiando, lo simple, ¿no? Funcionan como los detectores de humo, hacen una lectura permanente y censan permanentemente el aire que es circundante, lo que también nos puede poner en aviso, por hacer esta lectura de partículas, de que puede estar contaminándose el aire y generalmente hacer una alarma. Bueno, se pueden ser autónomos, que pueden llevar una pila, con una pila de reserva, o pueden ser ya un poquito más específicos, como los cableados, que son los que nosotros instalamos, pero no hay mayor problema en tanto lo que esto, ¿no? Por favor, no hay precio en esto. Es la vida. Cuando estamos viendo el tema de nuestros hijos, quizás, o de nuestros abuelos, ¿no? Cuando usted dice, los que colocan ustedes, ¿ustedes monitorean también este tipo de equipos o directamente suena la alarma sonora en el lugar donde está el detector? Claro, es muy buena la pregunta. El autónomo no genera un seguimiento del monitoreo, cosa que nosotros no brindamos. Correcto. Pero sí, el que es cableado ya está comunicado a nuestra central de alarma y, lógicamente, en las emergencias, lo que sea incendio, gas, son los primeros que tenemos en cuenta. Tal cual, tal cual. Bien, ¿no? Es una buena noticia. Por un lado, los que generan un sonido fuerte, estridente, para cuando hay una detección, o lo que es mejor todavía, es el monitoreo también de estas cuestiones. No solamente se puede monitorear el hecho de que, una intrusión, de que alguien ingrese a robar a su casa, si no se puede monitorear esta cuestión de incendio y de monóxido de carbono. Es muy importante. Sí, y un poquito para redondear, en caso de que se vea algún tipo de sintomatología de este fenómeno, es ventilar rápidamente las habitaciones, los lugares, llevar a las personas a lugares, inclusive al aire libre, ventilados. Por supuesto, inmediatamente llamar al 911, pedir una ambulancia, porque no solamente lo que ocurre, sino las secuelas pueden ser graves. Exacto. Realmente, para tenerlo muy en cuenta, y más todavía en esta época del año, como usted bien marcaba. Gracias, Víctor. Nos vamos a encontrar el próximo viernes, si Dios quiere. Sí, gracias a ustedes. Sí, solamente dejar la referencia, y por este caso anterior, que SegurPlus no solamente se dedica a la ciudad, sino que le damos muchísima importancia a la zona rural, con los elementos de prevención que nosotros podemos brindar, en la parte rural, hoy ya con paneles solares, con las comunicaciones que hay, se ha incorporado a las zonas urbanas, y puede haber detección de silos, silos bolsas, silos, equipos de riego, maquinaria, incendios. Se ha ampliado muchísimo. Se ha ampliado muchísimo, y quiero, bueno, por este tema que se nombró, que por favor, más allá de que hagan instalación o no, no dejen de pedirnos asesoramiento. Ahí está. Víctor, y de esto vamos a ampliar el próximo viernes, si Dios quiere. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Muy amable. Gracias. Víctor Bravo, atención, si usted quiere consultar el tema del monóxido de carbono, no mata, lamentablemente. ¿Cómo prevenirlo? Bueno, lo pueden hacer también a través de Segur Plus.